El surcos de dolor, el bien perdida ya, pero en el que evita. Pasar en el sexenio, con su vida en la paz. El surcos de dolores, el bien perdida ya. La gerencia de la emisora solar FM Cereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días amigos oyentes de Solar Estéreo! Bienvenidos a la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar 107.7, a esta emisión de noticias hoy jueves 4 de julio de 2019, día 185 del año, restan exactamente 180 días. La nota musical del Magdalena Medio, con la dirección general del señor Roque Luis Olaya, les presentamos a ustedes las noticias en este espacio comunitario creado para nuestras comunidades, para que den a conocer lo positivo o lo negativo de su barrio, vereda, sector o institución. De 6 a 7 de la mañana, ustedes podrán participar a través de las líneas complacientes 315-631-3310, 315-631-3310, 314-298-1771. Para que usted permanezca bien informado de lo que acontece en Cimitarra, Santander, Colombia y el mundo, sintonice la Comunidad Informa de 6 a 7 de la mañana. ¡Bienvenidos! Sistema Informativo Buenos días para nuestra audiencia de Facebook Live, Totogo González González, hoy cambió su foto de perfil en la mañana de hoy, vemos un nuevo Totogo por acá, gracias por las flores, gracias por el tinto, Dios le bendiga, un abracito. Y para quienes vienen llegando, que se reporten con su like o con su mensaje, para tener en cuenta y conocimiento de quienes están ahí en Facebook Live. Así como lo hace doña Consuelo Jerez, desde Corinto, del municipio de Landazuri, a quien le deseamos un excelente día. Ya hoy es 4 de julio, gracias a Dios y a Smith Roa Molina, quien nos vea a esta hora. Hola, Martica López, la amo, Smith Roa Molina. Bueno, a ver, por acá si recuerdo quién es, un abracito de bienvenida. También para doña Luz Dari Barbosa, don Gerardo, están en sintonía desde la vereda La Brillantina. Gracias por amplificarnos en cada programación de Solar FM Estéreo, en la música, en las noticias, en los programas educativos que también Solar FM Estéreo les acompaña cada día. 107.7 www.solarfm.com.co, Facebook Live de 6 a 7 de la mañana. Y en YouTube también nos pueden encontrar los que se pierden el noticiero por motivos laborales, como Leito Yepes en la ciudad de Cartagena. Nos encuentra también en Solar FM Estéreo 107.7 en YouTube. Para que usted permanezca bien informado, desde Cimitarra para el Mundo, las noticias de hoy jueves 4 de julio de 2019. Bienvenidos. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Las 6-7 minutos, en La Comunidad Informa, ¿será que ya habrá llegado la familia Paez a la sintonía? Gustavo Rendón, más conocido como Maguayo, pendientes de los resultados de las loterías, que vamos a dar a conocer a continuación, los resultados de las loterías de la noche anterior. Atentos porque con manizales del número favorecido, el doble 7-16. 7-7-1-6 manizales. De igual manera, el Valle, Lotería del Valle, el 54-40-5-4-4-0, Lotería del Valle. Y el Astro Luna, con el signo Aries, 95-73. 95-73, Astro Luna, signo Aries. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. En este espacio comunitario y participativo de Solar Estéreo, saludo de buenos días para Henry Trujillo Vargas. Gracias por ese solecito hermoso que nos envía a esta hora en la mañana. Buenos días, bendiciones desde Bogotá, en Suba, donde se encuentra Edgar Zainea Zainea. Buenos días, un abrazo de bienvenida. Ángela Llanes Posada. Uno se presenta con el tinto de una vez, Ángela. Ah, sí, ya por acá me llegó. No me había llegado el tinto de parte de Ángela. Le ganó todo, Ángela. Nos estaba cogiendo un poquito el día hoy jueves. ¿Será porque se acerca el fin de semana? ¿Ya está haciendo planes? Un abracito para Henry Trujillo por acá. Buenos días, jóvenes. Qué bueno volver a escucharlos y desearles buenos días. Gracias por su buena información. Saludo de Henry Trujillo Vargas a esta hora en Solar. La Comunidad Informa. También por acá me llegan florecitas de Henry. Muchas gracias. Gracias, bendiciones para Estelita Chacón. Estela Chacón Pardo nos ve también a esta hora en Facebook Live. Pendientes todos de las noticias a presentarse en esta mañana del jueves. Bien, Henry. Bien, Ángela. Gracias por estar ahí con nosotros. Repórtense con el like, con su comentario. Las personitas que no están agregadas a mi Facebook personal. Por lo tanto, no las puedo ver cuando llegan a la sintonía. El saludito para la audiencia de la parcela La Esperanza, la ingeniera Lina y su familia. Un like, un comentario y me aparecen por acá para que yo pueda mirar quiénes están, aparte del Facebook Live de Solar FM Estéreo, emisora comunitaria o Roque Luis Olaya, que también transmite para todos las noticias. 6, 10 minutos. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Tenemos informe a esta hora de la Fiscalía Segunda Local. Mucha atención. Por medio de la cual se solicita de carácter urgente a Manuel Jesús Hernández Castellar. Manuel Jesús Hernández Castellar, quien reside en la salida a Alandazuri, en este municipio, debe presentarse el día 9 de julio a las 10 de la mañana en el juzgado segundo promiscuo municipal. de Cimitarra, para diligencia judicial, para diligencia judicial, para diligencia judicial, la persona que escuche el mensaje, hacerlo llegar al interesado, a Manuel Jesús Hernández Castellar, quien reside en la salida a Alandazuri, de este municipio, favor acercarse el día 9 de julio a las 10 de la mañana ante el juzgado segundo promiscuo municipal de Cimitarra, Santander, para diligencia judicial. Información que hace llegar Eliana Lisset del Pilar Muñoz Hernández, fiscal local. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. En la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar 107.7, enviar un saludo de buenos días, de felicitaciones, de agradecimientos a la Comunidad del Barrio 28 de Abril. En la noche anterior me abordó Larry Gómez, o Camilo Gómez, quien se ha dedicado al embellecimiento, al aseo en los diferentes puntos del municipio de Cimitarra, donde se presentan muchos regueros. Y en esta ocasión me dijo que en el 28 de Abril, con la ayuda de la Comunidad y de sus compañeros, me nombró varios, pero se me escapan en este momento los nombres, que con él hacen esta bonita labor de embellecimiento. Están realizando en el sector o en el barrio 28 de Abril una jornada de embellecimiento a la cancha. Y la comunidad también se ha apersonado de su barrio, de su cancha, de su sector y están colaborando entre todos para mejorar el aspecto. Y por supuesto que estén óptimas condiciones para el funcionamiento como cancha en el 28 de Abril. Y así es, a toda la comunidad de Cimitarra, no se necesita que vengan personas, de pronto de la administración o de otra parte, para que nos den un empujoncito y poder nosotros hacer algo por nuestro sector o por nuestro barrio. Lo que usted vea mal puesto y lo puede arreglar, colóquelo en su lugar. Un abrazo para toda esta gente del 28 de Abril que está juiciosita en esta bonita labor del embellecimiento de su cancha en el 28 de Abril. Las 6.13 minutos en la Comunidad Informa. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Las 6.13 minutos, saludo de buenos días para doña Floricel Dayala, quien llega a la sintonía a esta hora en la mañana, hoy jueves, desde el barrio El Diamante, entre el Alfonso López y El Diamante. Las 6.13 minutos, es que hay una confusión, es el primer barrio que yo veo que termina uno, termina el Alfonso López y la casa enseguida ya es otro barrio. No hay una calle que los divida, entonces ahí es donde está la confusión que todavía no sé dónde termina el uno y comienza el otro. Las 6.14 minutos, notas locales, departamentales, nacionales e internacionales. Para doña Rosalía Herrera, buenos días, yo le traímos que era en el kilómetro 21 del municipio de Landazurí. Las noticias para hoy. Bueno, me imagino que en el día de ayer estuvimos, e incluso, así como un poco ignorantes en la situación, desde el principio que empezó a suceder, Whatsapp fue la primera que uno se dio cuenta por qué, no es porque yo mantenga conectada, lo que pasa es que por medio de la emisora, mis oyentes y yo nos comunicamos. Entonces, en la mañana, ese problemita de que los audios que me enviaban los oyentes no me reproducían, no se descargaban, de igual manera los que uno enviaba no se podían reproducir al otro lado. El problema que hubo en el día de ayer a nivel mundial de Whatsapp, Instagram, Facebook, es para que tomemos conciencia de qué manera. En esa ocasión a mí me sucedió por el trabajo, pero como fue un problema durante todo el día, de qué manera nosotros estamos como dependiendo de las redes. O sea, una cuestión como que se sentía uno inconforme, como que le faltaba algo. Entonces, ahí sin promediarnos, sin proponérnoslo, perdón, nos dimos cuenta, nos hicimos un autoexamen. Entonces, ¿qué tan necesarias son las redes y para qué? Muchas veces por cuestión de trabajo uno está ahí metido y sin darse cuenta va dejando llevar o se va dejando involucrar en este mundo de manera personal. Entonces, eso que sucedió ayer, ya en horas de la tarde noche se solucionó la situación, porque al menos en los Whatsapp, en la noche me llegaron algunos de los que estaban represados ahí. Y agradecerle a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que participan. Yo o uno entiende, ¿no? Que para poder participar tiene que dedicarle un ratico y escribir. Y muchas veces es más fácil enviar el audio, ¿cierto? Entonces, ayer se nos dificultó un poco la comunicación con nuestra audiencia por esto que se presentó a nivel mundial en las redes y que no solo fue Whatsapp. Más de uno pensó, ¿qué le pasó a mi celular? ¿Vamos a llamar a nuestro operador? ¿Qué es lo que está pasando con los datos? Bueno, cosas así, pero se solucionó. E incluso un saludito para Luceli Ruiz. Dijo, me va a tocar cambiar de celular. Pensé que era mi Facebook el que me estaba molestando. Un abrazo de buenos días para el profesor Héctor Fabio Canarilla, mi profe de matemáticas. Dios le bendiga para toda la audiencia que también nos ve a esta hora en el sector, en el sector de las cabañas del zorro. Buenos días. ¿Cuál es la risa, Totogo? ¿También creíste que se te había dañado el celular? ¿Algo así? 6.17 les daría a conocer las noticias a nivel nacional, departamental e internacional. Sistema informativo. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Mucha atención, negaron beneficio de casa por cárcel al ex senador santandereano Luis Alberto Gil. El juez 45 de control de garantías negó solicitud de prisión domiciliaria al ex senador Luis Alberto Gil, quien es investigado por concierto para delinquir y cohecho por presunta incidencia en la extradición de Santrich. La decisión se tomó luego de que la defensa insistiera que su cliente está en condiciones críticas de salud, por lo que consideraba que debía tener el beneficio de casa por cárcel, mientras avanzan las investigaciones que lo comprometen en el presunto favorecimiento de la ex tradicional ex jefe guerrillero, Seussitz Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich. En el mismo caso está vinculado el fiscal del Jurisdicción Especial para la Paz, Carlos Bermeo. Ante el estrado, el abogado Oscar Díaz aseguró que su prohijado requiere de manera urgente una intervención de corazón. Mi cliente no va a poder vivir si no se le hace una rehabilitación a la mayor brevedad y si no se le trata como se le debe tratar con las medicinas para la atención, señaló el jurista. Gil actualmente está recluido en la cárcel La Picota y, a consideración de su defensor, si no se le brinda la atención prioritaria, podría perder la movilidad. Sin embargo, ante el despacho judicial, radicó certificaciones médicas expedidas por un médico particular. Ante esto, la delegada de la Procuraduría se opuso a las pretensiones del ex senador, explicando que dichos conceptos médicos legales deben ser expedidos por profesionales del Instituto de Medicina Legal. En este proceso también está involucrado el exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, Carlos Julián Bermeo, junto con Orlando Villamizar, Ana Cristina Solarte Burbano, esposa de Bermeo, y Yamit Alejandro Prieto Acero, a quienes les imputaron cargos por concierto para delinquir y cohecho. Un saludito a esta hora, de parte del profesor Héctor Fabio Canaria, nos hace llegar su mensaje en Facebook Live, para su hijo, gracias a Dios, está terminando sus estudios en ingeniería de vías y transportes. Él es un hijo nacido en cimiterra. Un abrazo entonces y mil felicitaciones para el hijo del profesor Fabio. Bueno, ahora le auguramos que bien termine su carrera, tenga mucha prosperidad laboral. 6.20 minutos en Solar FM Estéreo. Salga, salga de su casa, bien informado. Escuche Solar Estéreo en los 107.7 FM Estéreo, en www.solarefm.com.co y de igual manera pueden escucharnos en www.solarefm.com.co y de 6 a 7 de la mañana compartimos las noticias en Facebook Live. 6.20 minutos. Atentos. Mayo. El más violento para las mujeres. Las mujeres siguen ocupando el primer renglón en el tema de violencia, de acuerdo con las cifras reveladas por el Instituto de Medicina Legal. Con los 1.021 homicidios que se cometieron en mayo, según el reporte de Medicina Legal, ese mes se convierte en el segundo más violento de lo que va corrido del año, pero el primero en asesinatos de mujeres con 95 crímenes, es decir, que cada día mataron a tres colombianas. El consolidado de los cinco primeros meses del año señala que se han cometido 4.658 hechos de sangre, 4.270 hombres y 388 mujeres, que han enlutado a familias colombianas, lo que equivale a 931 casos por mes. Solo mayo y marzo de 2024 han superado la barrera de los mil crímenes y por tanto el promedio mensual nacional. Con respecto a abril, las víctimas mortales de mayo aumentaron en un 12%, pero en el caso de las mujeres el incremento es del 25%, ya que en abril se reportaron 76 casos. En enero, febrero y marzo, el máximo ente forense del país registró 63,72 y 82 asesinatos de mujeres respectivamente. El año pasado el país cerró con 1.042 mujeres asesinadas, un promedio mensual de 86 casos. En los cinco primeros meses del año, ese promedio se ubica en 78 hechos, por lo que de mantenerse esa tendencia, la cantidad de crímenes en contra de colombianas disminuiría. El reporte entregado por Medicina Legal indica que entre enero y mayo se han presentado 2.463 muertes en las vías nacionales por cuenta de los accidentes de tránsito. De ese total, 452 eran mujeres. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Bueno, enviamos saludito antes de que se nos vaya a misa, Estela Chacón Pardo, quien nos ha acompañado en estos 23 minutos, dice, voy a misa, Dios los bendiga. Bueno, Estelita, un abrazo, mil bendiciones para ti también, Dios te acompañe. Aleito Yepes, quien llega a la sintonía, bienvenida. Qué bueno que haya podido llegar. Muy buenos días, Solar FM Estéreo, Dios te bendiga. Le compartimos el tinto, Leo. En cimitarra sabe diferente, es más rico, ¿cierto? Wilson Castaño, buenos días, que tengan un muy feliz día a todos los que trabajan en la gran emisora Solar Estéreo. Gracias, de igual manera para usted, Wilson Castaño, quien llega por acá a Facebook Live a acompañarme. Y el saludo entonces especial para el hijo del profesor Héctor Fabio es para Fabián, quien ya está próximo a terminar su carrera de Ingeniería de Vías y Transportes. Nuestro compañero y amigo de Cimitarra, hijo de Cimitarra que se encuentra estudiando por allá lejitos. Las seis con veinticuatro minutos, bueno, Leito, muchas gracias por llegar por acá. Juiciosita, la sintonía de las noticias desde Cimitarra, Santander, para el mundo. Sistema informativo. Seis con veinticuatro minutos, mucha atención, pacientes afectados por Medimás marcharán hoy en Bucaramanga. Cansados de los presuntos atropellos y negligencias de parte de Medimás EPS, cerca de cuatrocientos pacientes y familiares saldrán a marchar hoy jueves cuatro de julio para exigir sus derechos en Bucaramanga. La movilización se dará inicio a las tres y treinta de la tarde, saliendo del parque Turbay. Demoras en la entrega de medicamentos, falta de autorizaciones, pérdida de tratamientos para pacientes oncológicos y falta de citas de control son solo algunas de las denuncias que hacen los pacientes afiliados a Medimás en Bucaramanga. Es por ello que hoy jueves se movilizarán por la ciudad para pedirle a la EPS que respete sus derechos y acabe con estas presuntas negligencias administrativas que ponen en riesgo la vida de miles de usuarios. La marcha que tendrá como punto de inicio el parque Turbay fue convocada por la representante de padres de niños con cáncer en Santander. Sin embargo, la invitación es para la comunidad en general, pues los problemas para la atención se registran también en adultos. Esta es una convocatoria para todos los pacientes y familiares que han sido víctimas de Medimás. En este momento tenemos a 97 niños con cáncer en riesgo de que se queden en su inservicio a partir de este 13 de julio porque se acaba el convenio con las clínicas. Pero también tenemos casos de adultos que no son atendidos, ni siquiera con tutelas y desacatos, comentó Jacqueline Liscano Medina, promotora de la marcha. Según los pacientes, Medimás retrasa las autorizaciones de los tratamientos y medicamentos. Además, denuncian que algunos centros de salud les niegan la atención por estar afiliados a dicha EPS. Según los pacientes, apenas escuchan que los pacientes son de Medimás, niegan el servicio. Tenemos que salir a exigir por nuestros derechos. El Estado no se pronuncia, la EPS no nos respeta el derecho a la vida y las quejas en la supersalud no son atendidas, agregó Liscano Medina. La marcha saldrá hoy a las 3 y 30 de la tarde del Parque Turbay, en el sentido sur-norte, bajando por la calle 36 hasta llegar al Parque García Rovira, frente a la Gobernación y la Alcaldía de Bucaramanga, donde se hará un plantón. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Buenos días a doña Margot de la vereda La Mesa del municipio de San Rafael, Antioquia, quien nos sintoniza en la mañana del jueves. También por acá, Leito nos escribe, no he podido tomarme mi tinto esperando al pocillo. Ah, y el resto de pocillos de su casa. Uno no se puede perder un tinto por la espera de un pocillo. Un adoracito Leito en Cartagena, por acá cordial saludo también para Jimena Abril y al ahijado Luis Alberto, que están en sintonía en Facebook Live. Y nos escribe por acá Smith Roa Molina, Martica, un saludo a nuestras raíces que se encuentran en el Ancianato de Cimitarra. Que sea Dios bendiciendo y ellos también escuchando Solar FM Estéreo. A todos mis abuelitos de allí del Ancianato, Centro del Bienestar del Adulto Mayor en Cimitarra. Hay 30 al hospital, Sintonía con Solar FM Estéreo. Yo creo que ellos ya se tomaron su primer tinto. Leito le ganaron en el Ancianato. Las 6 con 28 minutos en Solar, 107.7, los hermanos Maciut en San Lorenzo en Sintonía. Más información, mucha atención. Les contamos a esta hora que suspenden al alcalde de Tierra Alta por caso de María del Pilar Hurtado. Durante un encuentro en el que se vela por la protección de la vida, la Procuraduría anunció la suspensión del alcalde de Tierra Alta Córdoba, Fabio Leonardo Otero Avilés. La Procuraduría General durante un encuentro en el que se vela por la protección de la vida, anunció la suspensión del alcalde Fabio Leonardo Otero Avilés de Tierra Alta Córdoba, lugar donde asesinaron frente a sus hijos a la líder social María del Pilar Hurtado Montaño. De acuerdo con el reporte, esa sanción se da dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta contra el mandatario por las presuntas irregularidades en el control del orden público que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el homicidio de la líder Montaño. En hechos que conoció el país el pasado viernes 21 de junio, la mujer procedente de Puerto Tejada en el convulso departamento del Cauca Suroeste se había establecido en Tierra Alta hace más de 10 años en busca de una mejor vida. Frente a la situación, señala el organismo de control, la Procuraduría Provincial precisó que con la permanencia del investigado en el cargo podría haber una interferencia en el proceso disciplinario. Y ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los predios invadidos que sería de su propiedad. Entre las pruebas que evalúa la Procuraduría figuran las órdenes que habría impartido el alcalde Otero Avilés en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de mayo en las que habría dado instrucciones precisas a la policía para la recuperación del predio de su familia. Según la Procuraduría, la orden de suspensión provisional contra la que no se procede el recurso del investigado, le será notificada a la gobernadora de Córdoba y comunicada a la Procuraduría Regional de Córdoba para que surta el trámite de consulta. En este caso también es investigado el secretario de Gobierno de este municipio, Willington Ortiz Naranjo. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias Regionales Nacionales e Internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Bueno, por acá nos escribe Totogo González González Creo que Junior está haciendo la entrega de los pocillos Por eso no ha llegado O sea, Leito espérenlo allá en Cartagena Nefer Martínez Hernández Buenos días amigos de Solar Dios los bendiga Muchas gracias a usted también Gracias por estar con nosotros a esta hora Norma y Totono del barrio Alfonso López Fumarejo Sistema Informativo Seis de la mañana treinta y dos Mucha atención a esta noticia Mujer fue apuñalada veintidós veces por su pareja sentimental y sobrevivió El ataque se realizó en Lebrija en Santander La mujer se encuentra en estado crítico La indignante historia ocurrió en el municipio de Lebrija, Santander donde una mujer sobrevivió del brutal ataque de su pareja sentimental Ella identificada como Yoleidis Bravo de ciudadanía venezolana fue apuñalada en veintidós ocasiones por parte de su novio El hecho se presentó dentro de la vivienda en donde el compañero sentimental de la mujer la lesiona con veintidós oportunidades El hombre fue capturado por la policía dijo el brigadier general Manuel Vázquez comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga Yoleidis Bravo sobrevivió pero presenta graves heridas en su tórax piernas y brazos El hombre deberá responder por los delitos de tentativa de feminicidio agravado y violencia intrafamiliar Estas son las noticias de hoy Seis treinta y tres minutos más noticias para hoy jueves mucha atención Buenos días Mayita de León bienvenida Les contamos que auxiliar del INPEC sorprendido intentando ingresar marihuana a la cárcel de Boyacá Se trata de Sergio Andrés Valencia Amaya quien sobre las once de la noche del pasado viernes veintiocho de junio fue capturado cuando se encontraba de servicio como auxiliar bachiller intentando ingresar una libra de marihuana dos teléfonos celulares y trescientos mil pesos en efectivo al interior del centro carcelario y penitenciario del municipio de Puerto Boyacá El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía y al momento se encuentra en audiencia pública de legalización de captura Las autoridades de investigación tienen la tarea de conocer quién sería el receptor de la droga y si el joven actuó por voluntad propia o impulsado por algún grupo criminal Sistema informativo 634 a nuestros 13 amigos que nos ven ahí conectaditos con las noticias muchas gracias más información en solar muerto de varios impactos de arma de fuego un mototaxista en la vereda de Cedrales el padre de la víctima dijo que su hijo identificado como Brandon Molano de 22 años quien vivía en la urbanización La Esperanza sector tiburón fue abordado por una persona que al parecer le solicitó el servicio de mototaxi la víctima fue encontrada en una en un paraje cerca de la vereda Los Cedrales donde las autoridades practicaron el estudio técnico del cadáver y fue enviado a medicina legal de Guaduas Cundinamarca donde se le practicaron la necropsia para establecer la causa de su muerte la víctima según sus familiares fue encontrado en estado de descomposición y este martes fue sepultado en el municipio de Puerto Salgar se conoció que las autoridades de policía y la fiscalía adelantarán la investigación para esclarecer este homicidio 6 con 35 minutos Estas son las noticias en la comunidad informa Más noticias en la comunidad informa 107.7 6 con 36 minutos mucha atención les contamos que el gobierno de Santander nos une comprometido con el gremio panelero estábamos necesitando y esperando en el corregimiento de cita del municipio de Barbosa el gobernador de Santander Didier Tavera Amado y el mandatario de Boyacá Carlos Amaya acompañaron este miércoles al sector panelero en la negociación con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia para encontrar soluciones a la crisis que viven los paneleros de la olla del río Suárez el mandatario de los santandereanos destacó que los productores atendieron la recomendación de permitir la transitabilidad de los transportadores en el pasado puente festivo hasta la fecha convencidos de que solo a través del diálogo se encontrarán las soluciones definitivas al paro el cual ya cumplió cinco días los funcionarios se reunieron con los voceros de este sector agrícola alcaldes y la Procuraduría General de la Nación para concertar en temas como la comercialización directa para llegar a grandes superficies aumento del consumo de panela estabilización de precios entre otros hoy el compromiso del señor ministro con el banco agrario es el perfilamiento nuevo de la deuda para saber cómo se refinancia cómo se puede llegar a una condonación de intereses morosos y además cómo llegar con unas tasas diferenciales especialmente para este sector agrícola concluyó el gobernador de Santander finalmente los gobernadores invitaron a los ciudadanos a incentivar el consumo de panela el mensaje para todos los colombianos hoy es que hay que voltear la mirada al campo no sólo el gobierno nacional también todos los ciudadanos la solución estructural al problema de la panela realmente es que todos los colombianos consumamos panela indicó el gobernador de Boyacá y qué tal si usamos el tinto con panelita además que ya la venden en presentaciones como pulverizada por ejemplo para cuando se hace el instantáneo un abrazo de buenos días para quienes vienen llegando a la sintonía de las noticias hoy es 4 de julio tengo 14 personitas conectadas aquí en el facebook live con solar estéreo las noticias locales departamentales nacionales e internacionales a la familia Peralta Moreno del barrio Los Cerros buenos días también estamos saludando a la familia Quiruga Tras la Viña en el barrio Villa Hernández escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión la 6 con 39 minutos 6 de la mañana 39 esta es la comunidad informa el micrófono cívico de solar saludito para todo el gremio transportador transportador de leche transportador de panela todos los camioneros un saludo de buenos días a los conductores de cotras magdalena de omega de cotaxi de copetran oyentes solar a esta hora en la mañana vamos con más información 19 minutos nos quedan todavía de noticias atención gobernadores y fuerzas militares y de policía establecieron el plan estratégico de seguridad en cabeza del gobernador de santander Didier Tavera Amado se cumplió el cuarto consejo de seguridad regional con la participación del gobernador de antioquia luis pérez secretarios de gobierno de norte de santander y cesar fuerzas militares y de policía autoridades de control y gremios se aunaron esfuerzos para fortalecer la seguridad territorial contrarrestar los delictivos y evitar que en las jurisdicciones de sus departamentos se viva con el miedo que afrontan otras zonas circunvecinas del país generamos una sinergia interinstitucional que nos une aquí la lucha frontal contra esa misma línea delincuencial que tiene un corredor no para la competitividad ni para el desarrollo sino para el delito que es esa línea que atraviesa nuestros departamentos desde panamá hasta venezuela aseguró el gobernador de santander Didier Tavera por su parte el gobernador de antioquia luis pérez manifestó que estamos en un territorio que se ha vuelto muy cercano de un lado de Venezuela de otro lado al bajo cauca que se ha convertido en un callejón de tráfico de droga y también hay unas zonas de normalización de los ex miembros de las FARC que están sufriendo las consecuencias de los disidentes y de los ejes vertebrales del narcotráfico entonces lo que queremos es trabajar de la mano con los gobernadores que estamos en vecindad para tomar medidas y mantenernos un poco el desarrollo más armónico en las zonas limítrofes pero sobre todo este consejo de seguridad busca escuchar a los generales coroneles de la policía y del ejército hacer estrategia para que haya más paz y más seguridad los departamentos también acordaron pedirle al presidente de la república Iván Duque destinar más presupuesto a las fuerzas militares y de policía para que puedan aumentarse el pie de fuerza que se hace tan necesario en las zonas urbanas como en las rurales el desarrollo económico y social de una región se garantiza con seguridad por eso pediremos al gobierno nacional aumento de pie de fuerza a veces el discurso más popular y más aceptable es más recurso para la educación menos para la guerra no eso no puede ser cierto eso no puede ser un debate debemos o tenemos que seguir aumentando los recursos para la educación que es lo único que nos hace libres e iguales y supera realmente la pobreza pero sin seguridad si no contenemos todos aquellos flagelos de ilegalidad que han existido históricamente en el país pues de nada nos va a servir tener una muy buena educación manifestó el gobernador de los santandereanos sistema informativo a esta hora seis cuarenta y tres minutos las noticias del día trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar esferio la comunidad informa primera emisión la comunidad informa saludos de buenos días para doña sor Lilia Zapata en las américas en sintonía solar también estamos enviando saludito de buenos días a esta hora para el padre Farid nos acompaña también en el centro un abracito para nuestra audiencia del barrio El Estadio en Cañaveral en Villa Hernández las seis con cuarenta y tres minutos más noticias en la comunidad informa mucha atención gobierno descubrió casi treinta y cinco mil falsas víctimas estas personas que buscaban apropiarse del dinero de las indemnizaciones serán denunciadas ante la fiscalía la unidad para las víctimas denunciará penalmente ante la fiscalía general de la nación a treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un ciudadanos que rindieron ante la entidad alguna declaración con alguna circunstancia presunta de fraude procesal o falsedad en su declaración ante el registro único de víctimas anunció su director Ramón Rodríguez Rodríguez durante el lanzamiento de la campaña antifraude que no le echen cuentos precisó que luego de revisar más de quince mil registros se excluyeron seis mil ciento setenta y siete casos que corresponden a treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un ciudadanos por inconsistencias o irregularidades detectadas esa conducta está catalogada para la legislación colombiana por el código penal como fraude procesal y fraude del registro único de víctimas explicó de tal manera que la unidad para las víctimas en un proceso de mejora continua a la depuración y el registro ha identificado estos casos y procederá con las denuncias penales correspondientes para que las autoridades judicialicen investiguen y sancionen a los responsables de estas conductas Rodríguez también confirmó que existen denuncias en cinco municipios del país en los que inescrupulosos ofrecen a las víctimas agilizar su atención y reparación a cambio de su voto el director informó que los municipios en donde ya hay quejas por posible fraude electoral con las víctimas son Nechi y Apartado en Antioquia Medina en Cundinamarca Tumaco en Nariño y El Molino en La Guajira si hemos tenido denuncias en cinco municipios donde aprovechando el momento coyuntural de las elecciones en lo regional captan a las víctimas y les dicen con mentiras que les van a facilitar el pago de las indemnizaciones el pago de la ayuda humanitaria y bajo esta circunstancia buscan conseguir los votos para sus campañas para el mandatario de los antioqueños es un honor que la gente reclame más policías porque demuestra que son necesarios para la vida nacional no queremos que en nuestras jurisdicciones se viva el miedo que hay en zonas de otros departamentos por eso nuestro respaldo a las fuerzas militares y de policía van de la mano de un plan estratégico para contener la ilegalidad la subversión y cualquier plagero delincuencial puntualizó Tavera Amado cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en solar más noticias en solar estéreo seis cuarenta y siete minutos seis de la mañana cuarenta y siete por acá llega a la sintonía de las noticias en Facebook Live el doctor Ramón Juliano Laya desde la ciudad de Bucaramanga Ever Arisa también nos envía un saludito desde Bucaramanga que tal buenos días Ever Arisa gracias por la sintonía buenos días Marta gracias por mantenernos informados día a día feliz día es el mensaje que nos envía Ramón Julián desde la ciudad de Bucaramanga también tengo por acá participación el profesor Héctor Fabio un saludito para mi otro hijo Alex también terminando su carrera de derecho hijo de cimitarra y escuchando solar estéreo bueno para Alex un saludito cordial Alex Canaria bueno se me olvida el apellido de su señora madre saludito para todos ellos Dios les bendiga en este nuevo día está haciendo sol en Bogotá a esta hora wow Totogo ¿qué quiere decir esto? un día calurosito en Bogotá eso es como raro calor en Bogotá pero bueno bendiciones o sea que ya empieza el tiempo seco ahora sí se prevé se había dicho se había informado que en julio acababa ya la temporada eh invernal ya paraban o cesaban las lluvias para darle paso al tiempo seco en este mes de julio bueno un abrazo ahí para los que se van acostumbrando al frío y al calor en la ciudad de Bogotá en www.solarfm.com.co nos pueden escuchar las 24 horas musicalmente les acompañamos eh las 24 horas y con las noticias de 6 a 7 de la mañana de lunes a sábado aquí en la comunidad informa el micrófono cívico de solar tenemos las 6 con 49 minutos trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estereo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa bello bello amanecer para rocío buenos días bienvenida a las noticias solar 6 49 mucha tensión en medio de un ataque asesinan a teniente del ejército en teorama el hecho se presentó en medio de un ataque del ELN a militares que patrullaban en el casco urbano otras noticias en solar un teniente del ejército nacional fue asesinado este miércoles en teorama norte de santander el hecho se presentó cuando un grupo de militares que patrullaban el casco urbano del municipio fueron atacados por miembros del ejército de liberación nacional ELN el teniente fue identificado como César Salamanca Saavedra según se conoció a Salamanca lo habría asesinado un francotirador el general Mauricio Moreno Rodríguez comandante de la segunda división del ejército confirmó el hecho y aseguró que se va a reforzar la seguridad en la zona en 10 minutos las 7 de la mañana en solar FM estéreo 10 minutos nos separan de las 7 con las noticias solar en la mañana del jueves reiterar una vez más el informe para el señor Manuel Jesús Hernández Castellar quien debe comparecer ante el juzgado segundo promiscuo municipal de Cimitarra el día 9 de julio a las 10 de la mañana 9 de julio 10 de la mañana juzgado segundo promiscuo municipal de Cimitarra información para el señor Manuel Jesús Hernández Castellar firma el día de Cimitarra Fiscalía Segunda Local A esta hora las 6 con 51 más información Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión 6 con 52 minutos de 6 a 7 de la mañana nuestras comunidades se mantienen informadas a nivel departamental nacional e internacional con las noticias en solar las 6 con 52 entre otros titulares les podemos comentar que denuncia y contra denuncia en caso de vertimiento de aguas negras en Yondó mucha atención esta noticia la comunidad del barrio El Paraíso denunció contaminación empresa de aguas asegura que paga compensación y advierte corrimiento del punto por construcción de la estación de servicio en el municipio de Yondó Antioquia ubicado a 17 kilómetros de Barranca Bermeja habitantes del casco urbano manifestaron preocupación por los efectos contaminantes que al parecer está generando un vertimiento de aguas residuales domiciliarias un ciudadano manifestó que la situación se está presentando en el barrio Paraíso en la entrada de Yondó están vertiendo aguas negras están botando las aguas negras que se producen en los barrios ubicados a pocos metros del cementerio Villa María y el Prado están vertiendo las aguas negras en el barrio El Paraíso las cuales caen al caño que discurre a un lado de la vía Yondó Barranca Bermeja indicó el habitante un ciudadano advirtió que en el sector viven unas 400 familias afectadas por el supuesto daño ambiental que produce el vertimiento de estas aguas residuales domésticas en el sector la empresa de servicios públicos instaló un tubo por donde son evacuadas las aguas negras cuatro veces al día se producen los vertimientos está produciendo un problema ambiental significativo genera malos olores contamina el agua de la quebrada y expone a la comunidad a sufrir enfermedades señaló el ciudadano las seis con cincuenta y cuatro en solar estéreo estamos finalizando de esta manera las noticias de hoy jueves cuatro de julio de dos mil diecinueve agradecer a todas y cada una de las familias que llegan puntuales a la sintonía sola para escuchar y mantenerse bien informados muchas gracias también a nuestros amigos de bonanza anora barrera y familia quienes nos escuchan en san juancito y cascajero respectivamente las seis con cincuenta y cuatro minutos mañana dios mediante otro noticiero otro espacio comunitario de seis a siete de la mañana mientras tanto ustedes pueden seguir participando a continuación los románticos en la mañana del magazine solar ciento siete punto siete hoy jueves bajo la dirección general del señor Roque Luis Olaya hasta este momento Marta López estuvo con ustedes deseándoles a todos un excelente día e invitándoles a continuar en programación con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K ochenta y ocho ciento siete punto siete solar estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander solar FM estéreo una emisora comunitaria y participativa solar FM estéreo la nota musical del Magdalena medio y or segundo gas o o y y o